Todo lo que implique un porcento elevado de tecnología, ya sea en el tema diagnóstico o en el tema terapéutico, pues es impactado de una forma u otra en lo que es norteamericano. Al ser muchos de los proveedores de estas tecnologías de presencia norteamericana, obtener muchas de estas tecnologías componentes también norteamericanas. Tenemos sobre todo temas con las fuentes nucleares, ya sea para tratamiento de pacientes en la cobaltoterapia o en casi todos estos equipamientos de tomografía por emisión de positrones, llevan aditamentos que son fuentes puntuales nucleares de muy baja dosis, solo para uso médico. Pero al ser nucleares, pues también son regulados por el tema del embargo y se nos dificulta muchísimo. En ese caso en específico, casi el 100% de los fabricantes son norteamericanos y los distribuidores que tienen en el mundo requieren la licencia norteamericana para poder adquirir. También al tener la tomografía multiposte de doble fuente, de doble energía, perdón, o los angiógrafos también son de muy alta tecnología y marcapazos, los monitores, los sistemas monitores, los grandes fabricantes de estos equipos son norteamericanos o tienen algún porcento elevado de componentes norteamericanos que también requieren de esa licencia. También se nos presenta el bloqueo en el tema de, muchas veces, antes de ir tú al entrenamiento físico, tienes que hacer entrenamiento online que requiere unas herramientas o que requiere acceso a sitios web que están ubicados en territorio norteamericano o que son propiedad de compañía norteamericana. Algunos ojos que simplemente cuando hay césar un IP de Cuba, pues te dicen que no estás autorizado porque es un país bajo embarque. Entonces, hasta para la capacitación técnica de nuestros niños, de nuestros técnicos especialistas, nos hace también el vuelo. Gracias. Gracias.